Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Al hablar de princesas de la animación, Disney prácticamente inventó el concepto. Hablando de conceptos, estas chicas de la realeza no eran originalmente como las vemos en pantalla. Tomemos un vistazo a cómo estas chicas fueron imaginadas en un principio. Blanca Nieves. Empezaremos con la princesa que lo inició todo. La chica que provoque una película de animación de larga duración podría ser un éxito. Dado que esto nunca había sido hecho antes, existió el desafío de asegurarse de que los personajes de la película no se vieran artificiales. De hecho, es por eso que el príncipe no está incluido por mucho tiempo. Disney consiguió que la actriz Hedy Lamarr interpretara escenas para inspirar a los animadores, y su parecido con la versión final de Blanca Nieves es innegable. Cenicienta. Cenicienta fue mayormente y desde un inicio establecida como una rubia, dado a que eso era lo considerado como lo más atractivo en los años cincuentas. Su diseño fue inspirado pensando en el tipo de chica que los hombres quisieran estar con y las chicas quisieran ser. Los conceptos de Mary Blair también fueron cruciales para el diseño de la chica de la zapatilla de cristal, y Walter estuvo tan impresionado con su trabajo que le confió muchas otras de sus películas. Aurora. La bella durmiente tomó seis años en completarse. En ese tiempo, Aurora pasó de una oscura imagen a la adorable, graciosa y somnoliente princesa que hoy en día conocemos. Aurora fue la primera princesa con ojos violetas, y sus facciones fueron mayormente inspiradas por Audrey Hepburn, lo cual explica la inicial y oscura cabellera. Ariel. ¿Sabías que Ariel no era originalmente pelirroja? Los animadores se debatían entre el rubio, rubio cobrizo y finalmente se fueron por el rojo. El animador y artista conceptual de Disney, Glenn Keane, estaba a cargo del look de Ariel. Él dio crédito Salisa Milano por sus características. Y no, no es Albur. Y para captar su hundiante cabello bajo el agua, él estudió imágenes del astronauta Sally Ride cuando estaba en el espacio. Al parecer Ariel ha sido parte de tres mundos diferentes, mar, tierra y espacio. Bella. ¿Te puedes imaginar a la bella y la bestia sin la música y con una trama más oscura? Nosotros tampoco. Pero es así como esta película por poco resulta. En una versión temprana, Bella contaba con cabello negro, lo cual posiblemente se hubiera ajustado a la más oscura versión del guión. Para aclarar las cosas, aclararon su cabello, suavizaron sus rasgos y la vistieron en su inconfundible vestido azul. ¿Jazmín? El primer amor de Aladín no fue Jazmín, sino su mamá. ¿Sí? Aladín era el consentido de mamá, mientras Jazmín tenía un rol más pequeño, pero más rudo. Después de que la trama de la mamá fuese retirada, Jazmín fue puesta en escena, pero perdió algo de su esencia. Eso es mucho rosa. Cuando los cabos sueltos fueron atados, la imagen completa de Jazmín fue inspirada por el famoso mausoleo del Takmaha. Pocahontas. La Pocahontas real solo contaba como con 11 o 12 años cuando John Smith apareció en su vida. Naturalmente, los animadores de Disney primeramente consideraron ilustrarla de esa manera, y hasta tomaron inspiración de una imagen de Tigridia de Peter Pan. La joven adulta que vimos en pantalla fue el resultado del gran éxito de La Bella y la Bestia. Los ejecutivos decidieron irse en esa dirección al madurar a nuestra valiente heroína para que John Smith pudiera enamorarse de ella. Mulan. Mulan fue una importante película para los animadores. Dado que esta no era una princesa ordinaria. Desde un inicio se determinó que ella no necesitaría un príncipe que la salvara. Sin embargo, en un principio se le dieron todas las características físicas atribuidas a lo que uno relaciona con una princesa Disney. Eventualmente, las curvas se fueron para volverla más convincente al momento de hacerse pasar por un hombre que se une al ejército. Rapunzel. La tarea de conceptualizar a Rapunzel fue pasada a la hija de Glen Keane, Claire Keane. Ella mencionó que dentro de su proceso para entender a Rapunzel, ayudó a él mantener un diario de cosas que hacían todo el día en la casa. Diario que después usó como inspiración para el mundo de Rapunzel. Aparentemente eso la ayudó para verla más como una persona y menos como un personaje. Quizá por eso a inicios tempranos ella se veía un poco más seria y hasta un poco más agobiada en su aislado mundo. Mérida. Los refinamientos dados a Mérida entre los bocetos y el producto final no fueron tan dramáticos como hemos visto en esta lista. En un inicio Mérida tenía ojos muy abiertos y una cara más redonda. Pero aparentemente eso no fue muy bien recibido, por lo que los fans notaron cuando Disney reveló la versión final de La Princesa. Anna. A primera vista no parece haber mucha diferencia entre el antes y el después de Anna. Sin embargo, prestando atención apreciamos que bocetos tempranos le habían dado facciones más finas con incluso una nariz aún más respingada. Aún así la diferencia más grande es en la trama original. Anna y Elsa no empezaron como hermanas sino como potenciales rivales. Impresionante ¿cierto? Elsa. Elsa por poco y no era una princesa sino una villana hecha y derecha. En un inicio no había relación entre Anna y Elsa. De hecho Anna le pedía a la malvada Elsa que congelara su corazón para superar a un ex. Al final Elsa se volvió una villana involuntaria de Frozen. Y aclaramos, pues no, no es malvada. Solo que sus malas decisiones llevaron a malos escenarios. Una vez decidido este cambio, el equipo entero de producción empezó a concentrarse en el miedo de Elsa hacia su soledad y hacia sus propios poderes. ¿Cuál cambio de imagen de las princesas Disney te gustó más? ¿Alguno te sorprendió? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Antes de irte, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír. También es muy importante sonreír. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios y te veo. Hasta la próxima. Adiós.